Buenas tardes, padres de familia de Yapacaní instalaron un bloqueo debido a la falta de ítems y desayuno escolar. Los padres explicaron que decidieron asumir la medida ante la falta de respuestas a sus demandas por parte del alcalde de ese municipio. También necesitamos material de acción en las unidades educativas que hasta el momento no están...